¡Volga, maestro! Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Cuando un golpe noticioso en exclusiva lo vas a dar El rey finca el tirano, como espuma, su mirada Y así nuestro avisador que es exigente nos dirá ¡Satisfecho, sigo con este canal! Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Una dama corre rauda persiguiendo a un ladrón Porque el funga condenado su puñal le mató En la esquina un policía al ladrón ya lo atrapó Y la dama con un beso agradece al salvador Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Un chinito de sorpresa un día en Chile apareció Y en el aeropuerto nadie, nadie lo reconoció Por dos años como huésped a la fuerza se quedó Hasta que la Gran Suprema le falleció el traditón ¡Pobre chinito! Noticias, noticias Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Hoy asaltaron un banco, una bomba y un camión Los rateros escaparon, causando gran conmoción La policía experta a los macacos apresó El motín que era pandioso A los ladrones les quitó Noticias, noticias Y es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar ¡Chi, chi, chi! ¡Viva Chile! Hoy tenemos los chilenos una nueva selección Hoy el argentino bienza el famoso entrenador Que la disciplina es clave si vos querés alcanzar ¡La carpeta policiada de llegar a promulgar! ¡Sí! Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Los implantes de las damas muy de moda hoy están Y los cirujanos tienen todo, todo un arsenal De pechugas, labios y lo que se quiera implantar Trinoplasia, astivortox y muchas cosas más Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar y de impactar Noticias, noticias Es difícil encontrar una primicia Noticias, noticias Siempre en busca de informar Siempre en busca de informar La vida en impactar ¡Suscríbete al canal!